La iniciativa de ser una estación de carbono neutro nace junto a Terpel. Mi nombre es Giancarlo Alessandria, soy propietario de la estación Terpel Alessandria. Mi relación con Terpel está basada 100% en la confianza. Nosotros tenemos una sinergia en nuestros valores empresariales y que ha hecho con que nuestra relación sea sólida y comprometida con un medio ambiente, con el país y con buenos valores hacia nuestros clientes. La Fundación Terpel tiene muchos programas que son muy afines con el país, con la sostenibilidad del ambiente y con la sociedad. Y dentro de los programas tenían ya uno que era el programa Recíclate. Y ellos aceptaron mi solicitud y hoy en día pues tenemos casi dos años de tener este programa 100% en funcionamiento. Hemos creado una concientización sostenible que ha sido como un factor importante en el posesionamiento de la marca en la comunidad. Estoy muy orgulloso de pertenecer a esta familia. Les deseo éxitos y que sigan haciendo las cosas bien por Panamá y por la sociedad. ¡Gracias! ¡Gracias!